Y miren esta impactante historia, sobrevivir a un lafragio en Altamar es una verdadera hazaña, pero es más meritorio si uno de los naufragos es una mujer con ocho meses de embarazo. Desde Pasto, Natalia Cabrera nos cuenta la historia de una emergencia que tuvo un final feliz. ¿Qué fue lo que pasó, Natalia? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues es una historia verdaderamente importante y cabe resaltar. Esta mujer estaba embarazada de mellizos, duró dos horas en Altamar, luchando por su vida junto con otras 12 personas que cayeron y posteriormente fueron rescatadas. Horas después, por fortuna, pudo dar a luz a sus bebés y la Armada hizo también posible el reencuentro con el padre de los niños que se encontraba en Mosquera. Ahora todos están en Tumaco. Con este abrazo, Clara Miranda, una madre de 28 años que duró dos horas nadando en mar abierto, puso punto final a una travesía que inició cuando partió de Mosquera hacia Tumaco, en Nariño, para su control prenatal. 24 horas después del accidente de la lancha en la que viajaba junto a 12 personas más, la mujer dio a luz a mellizos y se reencontró con su esposo. Una ola muy fuerte volteó la lancha y caímos todos los que veníamos en la lancha al mar. Cuando me contaron que ella estaba en la guadañando, yo no era la posibilidad de ser papá porque eso me llegó a la mente. Yo pensé que nunca más volvía a ver a mi esposa y de tener a mis pequeños. Y el día que los miro aquí, los tengo aquí, estoy muy orgulloso, muy contento, muy feliz. El marinero primero, Leonardo Arias, quien comandó el rescate, ahora será el padrino de los bebés preciado. Es muy gratificante para nosotros porque es el dulce sabor del deber cumplido. La Armada Nacional le advirtió sobre constantes cambios climáticos en esta época del año en el Pacífico colombiano. Por eso pidió a los viajeros atender los reportes meteorológicos que se transmitan a través de los medios de comunicación locales para evitar nuevos accidentes. Los bebés y la madre se encuentran en buen estado de salud y por supuesto hay que seguir las recomendaciones de la Armada Nacional, de la gente de Guardacostas para evitar que este tipo de emergencias se sigan presentando en Tumaco y la costa del Pacífico de Nariño. Desde Pasto, Natalia Cabrera, Noticias Caracol.